Márquez Abelardo de la Espriella. La envidia es mejor despertarla que sentirla por el espectador. La vicepresidenta le respondió al abogado en relación con el galardón W.E.B. Du Bois, que recibió en la Universidad de Harvard el pasado 1 de octubre. Este viernes, la vicepresidenta Francia Márquez le respondió al abogado Abelardo de la Espriella luego de que éste criticara al galardón W.E.B. Du Bois, que recibió a la mandataria en la Universidad de Harvard el pasado 1 de octubre. Ilustrísimo doctor Abelardo de la Espriella. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Llórenlo. Trino, la vicepresidenta. Hace dos días, el abogado había criticado reconocimiento. En su cuenta de que es cuestionó la ideologización de la educación superior. La decadencia del presumido mundo académico que privilegia al poder. Y las agendas políticas por encima del saber saber. La formación, el estudio y la disciplina. Se plasma crudamente en lo que Harvard se atreve a hacer con Francia Márquez. Destacar la ignorancia, el desconocimiento, la ausencia de formación y de humanismo. Es una bopetada a la ciencia, al conocimiento, a la educación y corroboran la debacle de la Universidad de Harvard, que ha dejado de ser un claustro educativo para convertirse en un vulgar deterioro politiquero, promotor de agendas contrarias a los principios de la investigación y de la razón. Además, asistió a los padres a reconsiderar la decisión de enviar a sus hijos a su universidad, sugiriendo que allí se les imponen agendas ideológicas que comprometen su formación. En su discurso de aceptación del galardón, Márquez destacó la importancia del legado familiar en su trayectoria. Este lugar que hoy ocupo también es producto del legado de mis abuelas y de mi madre. Debo siempre levantarme con dignidad. También se dirigió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien me invitó a visitar Colombia. Éxitos en su campaña presidencial. Vamos para adelante que el pueblo no se rinde, Karam, expresó la vicepresidenta.